Yo quiero el aire que tiene tu alma Yo quiero el aire que vive en ti Yo quiero el aire, aire que me ama Pa' ir, pa' quererte, aire pa' vivir Tengo un alma o la tenía Y no es bastante Ya sabes tanto, tienes tanto, vales Tengo un alma y desafía tus andares Es el paisaje donde flota mi fantasía Y me subo a tu cintura pero es tan temprano Los sueños que se cumplen son tan raros El aire roza las palabras que no saben bien De tus ojos tu mirar Por tus andares y tu mirar Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser, ¿cómo va a ser? Me he robado el alma al aire Para poder llevarte aquí conmigo Soy como la tierra, amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser, ¿cómo va a ser? Y me subo a tu cintura Pero es tan temprano Pero es tan temprano De tus ojos tu mirar Tus andares, niña, y tu libertad Le he robado el alma al aire Para dártela en este suspiro Soy como la tierra, amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser, ¿cómo va a ser? Le he robado el alma al aire Aquí conmigo Yo soy como la tierra, amor Tú eres el sol Que no se deja ver No puede ser, ¿cómo va a ser?